Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola amiguito y amiguita de Jesús, que en tu corazón puedas siempre llevar un canto de alegría. Sé que no todos los días son perfectos, pero recuerda que Jesús es la luz que brille en tu vida. Linda miércoles, te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. Y la historia se titula ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? El versículo para hoy se encuentra en Génesis 6, 17. Dice así, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. ¿Has ido alguna vez a un museo de ciencias naturales y has observado el esqueleto de un dinosaurio? Aunque hoy no podemos ver ninguno en el sur o en un safari, sabemos que existieron por la gran cantidad de huellas, huesos y huevos que se han encontrado y que podemos ver en los museos y en libros sobre la naturaleza. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron? Hay personas que creen que fueron muriendo durante un largo periodo de tiempo. Otros creen que evolucionaron hasta convertirse en aves y otros creen que murieron repentinamente. Sin embargo, nadie puede probar que los dinosaurios murieron por el impacto de un meteorito ni que se convirtieron en aves durante miles de años. Lo cierto es que si existieron fue porque Dios los creó y aunque científicamente no es posible probar lo que sucedió, hay evidencias científicas en las rocas y en las montañas de que hubo una catástrofe mundial provocada por el agua que sepultó a muchos animales, incluidos los dinosaurios. ¿Sabes cuál fue esa catástrofe? Sí, sí, fue el diluvio. Seguramente la maldad que había en los tiempos de Noé no solo afectaba a las personas, sino también a los animales, hasta tal punto que Dios se arrepintió de haberlos creado y envió el diluvio. ¿Cuánta maldad debía haber para que nuestro creador llegara a decir eso y decidiera salvar solamente a Noé y a su familia y algunos animales? Hoy sigue leyendo esta interesante historia en Génesis 6. Querido Padre maravilloso, gracias Señor, porque Tú tienes misericordia de nosotros. Gracias Señor por estas historias que nos ayudan a comprender que Tú nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos Señor a poder estudiar Tu Palabra y a poder Señor llevarlo a práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Jesús te bendiga en este hermoso día. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.